¡Muy buenos días a todos! Soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Esmeralda ¡Bienvenido, chicos! ¡Hasta grandísima serie! Y vamos a continuar, en fin, compañeros, vamos a ver después de todo el episodio de ayer Madre mía, conseguimos la octava medalla de gimnasio y ya podemos ir a Ciudad Colosalia A, eh, bueno, a la calle Victoria y a la Liga Pokémon No sé cuántos episodios quedan de serie, pero de verdad que creo que quedan bastante, bastante pocos Y eso me gusta, me gusta mucho, tú lo sabes, yo lo sé, brijo a Noid Pero nos quedan rutas para atramar Pokémon, por ejemplo, esta ruta 129 Eh, no sé cuál ruta, hermano, me queda, la verdad, porque no recuerdo lo de ayer Estamos, evidentemente, con todo lo de Pixelmon De hecho, ya vosotros sabéis quién ha ganado Pixelmon No sé si lo habré ganado yo o lo habré ganado Salauneshamor o Cabra Pero, evidentemente, el que lo ha ganado seguramente lo ha merecido mucho más que yo Si lo gano yo, la verdad, que no lo sé Pero, eh, como tengo esto en la cabeza, la verdad es que no recuerdo la misma Las rutas que, eh, que tengo que atrapar Lo que sí que sé es que en la ruta 129 no hemos atrapado Pokémon Por lo tanto, vamos a ir a la ruta 129 Y después nos vamos a meter ya en ciudad colosalia Con el equipo Pokémon que tenemos, eh, eh, aquí metido La verdad, que tenemos, creo que un bastante, eh, buen equipo Pokémon Tenemos Midhat, Kevin, García, Castoro, Irén y Germán La verdad que Germán y Castoro están siendo Dios García también está siendo muy bueno Y encima que ha aprendido ahora, eh, Espora Pero, lo mismo, hay un Pokémon mejor Aquí escondido en esta ruta, 139, perdón Así que venga a ver que me sale Venusur Vale, Venusur evidentemente no me vale No nos vale, no nos vale Venusur No nos vale Venusur, así que nada Venusur no vale, venga Siguiente Pokémon de ruta que es ni más ni menos que un Pues tampoco voy a perder el tiempo ¿Qué quieres que te diga? Nos vamos a ir directamente ya a ciudad colosalia, eh Ruta 128, hay que ir hacia la parte de la derecha Si la menor me falla, es decir, por aquí Y aquí hacer Cascada, ¿verdad? Vale, creo que ya hemos llegado, más o menos Ahora, perfecto No quiero tampoco pelear Obviamente, por si acaso me sacan, yo que sé Vale, ciudad colosalia Primer Pokémon de ruta ¿Qué es? Snowball Ay, bueno, Snowball Granbull No nos vale Granbull tampoco No nos vale Granbull tampoco Me cago en la concha de la lora Vale, Cascada ¿Quién Kona pueda aprender Cascada? Bueno, todo el mundo puede aprender Cascada Pero, ¿quién puede aprender Cascada aquí, amigos? Pues, esta es buena, eh, la verdad Es buena porque no tengo ni fucking idea, eh A ver Cascada Mmm, Irene Irene, tú quieres aprender Cascada, compañera Irene, la prosti de Meos Tú Sí, Cascada Golpe buceo, fuerza, hipnosis Bueno, quitamos hipnosis, que le den por culo Quitamos hipnosis de Irene Que, eh, para que falle hipnosis A ver, tengo esporas, chicos Tengo esporas y también tengo Somnífero por ahí Así que tampoco Y por si de Irene no llega a ser titular Aunque yo creo que si la quito Pierdo el loco, honestamente Si quito Irene del equipo Creo que perdería el loco Lo digo completamente en serio, eh O sea, pero sin coña, eh Vale, llegamos a Colosalia Aquí ya podemos curar a los Pokémon Así que perfecto Y nos metemos ya de lleno En la Calle Victoria ¿Hoy tocará pelear contra Blasco? No lo sé, eh No lo sé, pero miedo, la verdad No lo sé, pero miedo Me da bastante miedo Blasco, eh Blasco sí que tiene buenos Pokémon Tiene cinco Pokémon Y pues la probabilidad Que de esos cinco Pokémon Uno sea mejor que los Pokémon que tengo La verdad que es bastante alta No te lo voy a negar Vale, mantenemos Ciudad Colosalia Pero si entramos Es Calle Victoria O Ciudad Colosalia Vale, Calle Victoria Ok, vale, salimos, salimos Qué temazo, macho Qué temazo La canción de Calle Victoria De esta generación Creo que es la mejor De todas, tío O sea, es brutalítico Tú lo sabes, yo lo sé Every one no Y venga, va, por favor Que me salga algo bueno Otro Grambul, chicos Otro Grambul Que no quiero Grambul Maboa Que no quiero un Grambul Quiero otra cosita A ver qué me sacas A ver qué me sacas Primer Pokémon Derruta que es Ni más, ni menos Tentacool Este sí Este sí que vale Este sí que vale Este sí que vale Vale, tiramos la Ultra Bola Obviamente la Master no De hecho la Master parece Que no la vamos a Ni siquiera necesitar Lo cual es como Pues ok, ¿qué quieres que te diga? Uno Dos Tres Pensaba que se atrapaba La verdad Burbuja, tiene burbuja, eh Está pa' favor Pero vamos, que no me vale de nada Tengo Surf O sea, podría darle Surf Al Tentacool Que no está mal, eh A ver, Tentacool es buen Pokémon Pero creo que Patada Salto Alta Tiene, eh Patada Salto Alta El cabrón, eh No está nada mal ¿Qué más tiene? Burbuja, Patada Salto Alta Si tuviera algo eléctrico, tío Vale, atrapado Perfecto Vamos a mirar el PC ahora, chicos Pero si tuviera algo eléctrico Sería Clavoto, eh Sería jodidamente Jodidamente Clavoto Vale Nombre que se va a llevar Este querido amigo De la Metalúrgica Se va a llamar Renews Renews Así se va a llamar Renews Uth Ahí lo llevas Compañero Renews Gran Pokémon Mejor persona Vámonos Vale Vamos a mirar el PC, chicos ¿Qué Pokémon pueden ser mejor que Irene De los que tengo en el PC? Te diría que todos O sea Lo digo Creo que todos La verdad Honestamente Sin coña Creo que todos Pero bueno De momento Cúrate Enfermera Joy Cúrame, perdón Enfermera Joy Los Pokémon Por favor ¿Este de la derecha No es el treto este raro? ¡Eh! ¡Folas! Conseguido enfrentarte a la Liga Pokémon ¿Cuánto me alegro por ti? Se ve que mis gritos de ánimo Han servido de algo Folas, si logras hacerte con el campeonato De la Liga Pokémon Bueno, si eso ocurre Me pondré en contacto contigo Eso es todo Folas, graba tu nombre Venga, hasta luego Eh... No me he enfrentado todavía En la Liga Pokémon Compañero, eh No me he enfrentado Aún todavía no, eh Todavía no Mover Pokémon Vale, tenemos Aipom es mejor que Tentacul Stardews mejor que Tentacul Yo creo que sí Tiene un repartir experiencia El Tentacul No me lo puedo creer ¿Qué probabilidad hay de eso, tío? Enorme la probabilidad Eh... La verdad que Aipom Debería ser titular, eh Honestamente Debería de quitar Irene Y poner Aipom Aipom es un buen Pokémon Tiene pocas debilidades Quitando el lucha Y ya está Mmm... Me parece un Pokémon Bastante interesante Bueno, compañeros Entramos en la calle Victoria Se viene la canción, eh Se viene la gran canción Atención, escuchen Para, 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 pam Pam Pam, pam Para, para, pam Vamos a ganar el Bebelot Tenemos que ganar el cabrón del Bebelot Oh, 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 oh Pola y castor no pana Ganar este Bebelot Eh, 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 eh Perdón, chicos Ya paro Me he venido arriba Me he venido arriba Me he venido arriba Me he venido arriba Vale, aquí también se puede atrapar el Pokémon de ruta Eh, así que venga Primer Pokémon de ruta Que hay ni más niveles Que aún ¡Hala, hala, 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 hala! Y Raticate no me vale Raticate no me vale ¿Nivel qué nivel era? Vamos a esperar el primer Pokémon de ruta Antes de meternos ya de lleno Porque utilizaré los máximos repelentes A ver Otro Pokémon de ruta Que podría ser Trapinch Ojo Trapinch 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 Si tiene buenos ataques Y una buena habilidad Podría incluso servirme Pero de momento no sé Uno Dos Tres Atrapado Perfecto Atrapado la primera Trapinch Genialítico este Trapinch Vale, se va a llamar Genoverso Genoverso se va a llamar este querido Pokémon Gen-no-verso Genover-so Uy, casi entero, eh Vale, es hembra Vamos a ver la habilidad del Tentacle Que tampoco la hemos visto Y tampoco hemos visto la habilidad Bueno, ni los ataques Del Trapinch Así que vengamos por allá Y ya de paso curamos Metemos los repelentes Y que sea lo que Archeu quiera Así que venga Me da una hostia contra el micrófono A la hostia puta Soy tontísimo Vale, mover Pokémon A ver ¿Qué tienes tú? ¿Qué habilidad? Velo agua Evita quemaduras Predicción Cambia con el clima Es la Es la habilidad de Cashflow Creo, eh No me jodas Vaya puta mierda Vaya puta mierda ¿Y el de Skull ¿El de Skull que tiene? Uy, sacarlo ¿El de Skull que tiene? Polvo escudo Evita efectos secundarios Sube PS cuando llueve Mejora con habilidad más Evita quedarse dormido Bueno, a ver Ninguna es interesante Tío, no me ha tocado ningún Pokémon con potencia, tío Mira que yo daba por hecho que en esta serie iba a tener un Pokémon con potencia, eh Pues no, amigos No ha habido suerte, la verdad Basura ¿Qué quieres que te diga? Puñetera basura, Maboys Puñetera basurita Así que bueno, es lo que hay Para, para, va, pa, 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 pa Vámonos 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 que nos fuimos, amigo Vámonos que nos fuimos Para arriba, máximo repelente Y a enfrentarnos En esta grandísima Calle Victoria Tenemos repelentes Por un tubo a priori, ¿no? 14 super repel Yo creo que de sobra para esta Para este lugar Así que venga por arriba Peleamos contra todos Oh, Blasco es aquí ya No me jodas Hola, Fola Te sorprende verme aquí He conseguido llegar hasta aquí Todo gracias a ti Desde que me perdí Desde que perdí ante ti Aquel día Fola he mejorado mucho Pero esta vez no perderé Voy a ganar por los Pokémon que me han estado apoyando sin cesar Muy bien, allá voy ¡No me jodas! ¡Que el combate es ya! Te lo juro que pensaba que no había combate ahora, eh Me cago en la madre que lo parió ¿Qué dices? Me cago en la concha de la fucking lora No me jodas ¡Snowball! Vale, 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 vale Al 44 Si lo sé, abro con otro Pokémon que no es Midhat, tío Me... Somnífero Falla Supersónico Falla Vale, ahora por probabilidad tiene que golpear Falla Vale Cambiamos a García Vamos a cambiar a García que tiene Spora Y patada salto alta Hueso Meran Vale, lo aguanto bien, ¿no? Bueno, más o menos No está mal Vale, está bien, está bien, está bien, está bien Está bien Vale, Spora Vale, subo más rápidos Perfecto Grande, grande, García Vale, Snowball dormido Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Ahora, patada salto alta, eh Patada salto alta Patada salto alta Vámonos ¡Noooo! ¡No falles! Me cago en la madre que me parió Midhat Vale, sigue dormido Eh... Aerochorro Falla ¿Pero esto qué es, tío? Hueso Meran Irene Paranormal Vale 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 Buena, Irene Vale, a ver Irene, hija de mi vida Eh... Es que Cascada es especial En esta generación también, eh Vamos con Cascada Vale, golpea, por fin Vale, es buen golpe, yo creo, eh Es muy buen golpe Qué grande, tío Supersónico ¡Irene! Irene, por Dios No te golpes a ti misma, eh No te golpes 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 No me jodas, tío Qué mala suerte estoy teniendo Me cago en la cola A tomar por el golpe crítico Chicos ¡Aaaaaaah! Máxima poción A Irene ¡Hostia puta, chaval! ¡No me lo puedo creer! ¡Madre mía! Raya Aurora Vale, esto lo aguanto bien Tengo buena defensa especial Vale Cascada, por favor ¡Irene! ¡No te hieras a ti mismo, por Dios ¡Me cago en la coña! Irene Si no golpeas Mueres Me da igual Me da exactamente lo mismo, chicos No voy a cambiar de Pokémon Porque le quedan cuatro Pokémon por detrás Tengo que utilizar la cascada Si se hieras a sí mismo Es la mala suerte que tengo Es lo que hay Es impresionante, chicos Es impresionante ¡Es impresionante! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Mala suerte espectacular! ¡No me lo puedo creer, loquetes! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Esto es alucinante! ¡Alucinante, Maboy! ¡Alucinante! ¡Vamos! Estoy flipando Estoy flipando Pero demasiado, eh O sea, demasiado Demasiado estoy flipando Vete a tomar por el culo, tío Tres veces se hieras a sí mismo Falla ataques Se despierta O sea, críticos Venga, a tomar por el culo ya, coño No me jodas De verdad, eh De verdad Lamentable, tío Lamentable, lamentable Lamentable Suicun Me voy a cagar en la puta de oro Suicun, chicos Suicun 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 Kevin No tengo nada Nada No tengo nada Mordisco La puta madre Deseo oculto Nada, se viene Eh, vamos a... Vamos a... Vamos a ser inteligentes Vamos a ser inteligentes Tengo que... Tengo que cambiar a García Tengo que cambiar a García No hay otra A ver qué tiene Sasukon Poder pasado Buah Se suben las características Me voy a cagar en la hostia Estoy flipando, eh Estoy flipando, chicos Mofa El deseo oculto ¡Falla! Vale, 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 vale A ver, a ver, a ver Mordisco Se tiene que retroceder Tiene que retroceder En alguna manera Tío, retrocede Por Dios Retrocede, por favor Vale Eh... No tengo para curar más Es que sitio especial X No renta A ver, creo que Kevin va a morir aquí, eh Y luego saco a García Y García ya con Spora y tal Es otra cosa Pero es que... Ese... Ese suiculso aumenta todas las características Con un... Con un poder pasado Qué mala suerte, chicos No me jodas Y seguimos siendo más rápidos Inclusive Retrocede De puta madre, coño Va, venga Retrocede más Joder, vamos, 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 vamos Poco a poco ¡Vamos! De ese oculto Es un hostío en esto, eh ¡Kevin, Kevin, Kevin, Kevin! Buah García García De ese oculto Vale Vale, 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 vale Espora Subo más rápidos ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo nada esto, eh Perfecto Dormido Vale Planta feroz Planta feroz Planta feroz Planta feroz Planta feroz Planta feroz ¡Vamos! Vale, 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 vale Perfecto Golpe crítico No tenía que haber utilizado Esporantes Pero bueno, no importa Da igual Está bien, estamos bien Estamos bien Lo malo es que ahora El deseo oculto va a golpear Magnemite Vamos a mantener a García Tenemos que mantener a García aquí Tenemos que mantenerlo Aunque tenga que Tenga que llevarse el golpe de Magnemite Y el otro golpe O sea, es lo que hay Pero García lo tiene que tanquear Lo tiene que tanquear Lo tiene que tanquear Vale, vale, bien, 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 bien A ver, tanquealo bien, tanquealo bien Vale, lo tanquea de puta madre Se necesita recuperar A ver qué me hace ese Magnemite Megapuño Lo aguanto bien Magnemite no tiene mucho ataque físico Y metemos la Espora Y perfecto Vale, Espora Vamos ¡Vamos! ¡Vamos, García! ¡Vamos, García! ¡Me gusta tu rollo, Premo! ¡Vamos! ¡Fuego sagrado! Ahí lo lleva ¡Hostionazo, eh! ¡Hostionazo súper eficaz! ¿Qué es a cero? No le he matado un golpe Es lamentable esto Es lamentable No pasa nada, no pasa nada Estamos bien Estamos bien, estamos bien ¡Fuego sagrado! ¡Se cura con restaurar todo! ¡A igual! ¡Fuego sagrado! ¡Qué malo! ¡No lo quemas! ¡Fuego sagrado de nuevo! ¡Y se acabó lo que se daba! ¡Para tu home! ¡Magre, mate! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Le quedan dos Pokémon Le quedan dos Pokémon Dos Pokémon ¿Qué me sacas? Slowpoke Cago en la puta Otro agua, tío Manteremos a García Espora Espora es Goz Es Goz Y tengo planta feroz, chicos Espora Vale, 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 vale Espora planta feroz No creo que le mate de un golpe, eh Porque tiene mucha defensa especial ese Slowpoke Pero maybe Si hago patadas alto Alta o algo así Antes que las Antes que la No Planta feroz, chicos Hay que tirar de planta feroz aquí ¡Planta feroz! ¡Ahí lo llevas! ¡Golpetazo! ¡Le mata! ¡Le mata! ¡Le mata! ¡Vamos, García! ¡Es increíble este Pokémon! ¡No me lo creo! ¡Miau! ¡Miau, chicos! ¡Miau! 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 Perdemos una vida por la mala suerte Perdemos a Irene La Prosti de Meos Pero da igual Da igual Seguimos vivos y coleando, chicos Seguimos vivos y coleando ¡Qué mala suerte! Lo diré, en la verdad Mucha mala suerte Pero es lo que hay Vamos con Surf Protección del Miau Me da exactamente lo mismo Otro Surf Protección Doble Prote Esto es lamentable Atracción No me puedo creer Se ha enamorado Castoro, hijo de mi vida Castoro Joder Doble Prote Otra vez Surf Falla la tercera Protect ¿Se ha enamorado? No hay Vale, Surf Ahí está 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 ¡Vamos! Joder Qué mal lo he visto tú Lo he visto fatal, eh Lo he visto fatal Lo he visto muy mal O sea Muy, 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 muy mal, eh Madre mía Hoy no puedo vencerte Fola Pero uno de estos días Y daremos una vuelta a la tortilla No quiero saber nada de ti La verdad No quiero saber nada de ti Acabo de perder a Irene La Prosti de Meos Que evidentemente va a ser titular Hasta el final de la calle Victoria Pero luego ya tendremos que mirar otro Pokémon Madre mía Midhat 14 Kevin 27 PS He gastado las dos pociones Menos mal que cuando llegue a la liga Pokémon Voy a poder comprar pociones Porque si no se me da la mierda Pero como haya entrenadores Antes de llegar al final De la calle Victoria Ahí sí que vamos a sufrir Una maldita barbaridad No digo nada y lo digo todo Así que nada más Me encantaría que dejarais un like Comentario, todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más chicos Adiós